Permacultura en Galicia La tierra ofrece lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada persona, pero no la codicia de cada persona. Mahatma Gandhi Aceite de tomillo Además de su gran valor culinario, esta planta aromática cuenta también con numerosas propiedades medicinales, por lo que se ha utilizado durante siglos como un efectivo remedio para tratar multitud de dolencias. Hoy vamos a elaborar aceite de tomillo casero. Tenemos que advertir que no es aceite esencial de tomillo, pues este último es un concentrado extraído de la planta mediante un proceso de destilación que requiere de equipamiento especializado. No obstante, podemos preparar un aceite de tomillo de forma muy sencilla en nuestra casa y beneficiarnos de algunas de sus propiedades medicinales. Debemos tener en cuenta. Se recomienda únicamente su uso tópico o en inhalaciones. En ningún caso debe ingerirse, ya que no es apto para consumo humano. Ha de evitarse durante el embarazo y la lactancia. Lo mantendremos en todo momento lejos del alcance de los niños. Como norma general, no lo aplicaremos directamente sobre la piel, para evitar irritaciones o reacciones alérgicas. Antes, habrá que diluirlo en algún otro aceite transportador, como aceite de oliva, de almendras o de coco. Para obtener este provechoso aceite medicinal, comenzaremos recogiendo algunas ramas de nuestro tomillo ecológico. Tras lavarlo y secarlo con un paño limpio, deshojamos las ramas y lo desmenuzamos bien. Trituramos todas las hojas en un mortero y, según vamos machacando, podremos observar cómo comienza a liberar sus aceites naturales. Después, pasamos el tomillo a una olla o cazo. En este momento tenemos la opción de añadir las ramas. Agregamos el aceite transportador en cantidad necesaria para cubrir el tomillo. Lo ponemos a fuego muy lento durante 90 minutos aproximadamente. Removemos con una cuchara cada cierto tiempo, volviendo a tapar la olla. Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos el cazo del fuego y dejamos enfriar y reposar un poco. Entonces, colamos el aceite, que habrá adquirido una tonalidad verdosa por los aceites naturales del tomillo, y vamos rellenando recipientes de vidrio oscuro que guardaremos en un lugar fresco y retirado de la luz del sol. El aceite de tomillo se puede inhalar, usar de forma tópica o como enjuague bucal. Mezclándolo con un aceite de masaje, aceite de oliva o aceite de almendras y aplicándolo sobre el área afectada para mitigar el dolor. Agregado al agua de baño para aminorar el cansancio. Añadiendo unas gotas en un difusor antes de dormir, ayuda a conciliar el sueño. Incorporándolo en el agua caliente para inhalarlo con el vapor, alivia problemas respiratorios y catarros, y su aroma mejorará nuestro estado de ánimo. Reduciremos cicatrices y marcas de nuestra piel si lo aplicamos con aceite transportador sobre la zona afectada. Incluso el acné, ya que posee sustancias capaces de destruir organismos nocivos, como bacterias infecciosas. También es útil como limpiador facial con el jabón. Y mejorará nuestra salud oral, usándolo con agua tibia como enjuague bucal. El aceite de tomillo es sólo una de las maravillas que atesora esta aromática poderosa, de cultivo sencillo, sabor agradable y rica en principios activos. Gracias. 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 Gracias.